Mi nombre es Federico Colli, junto a Ernesto Olviera somos delegados del Consejo Asesor Regional de Línea de Estanzuela. En lo personal yo arranqué la apicultura en el año 89, hace unos 33 años. Y bueno, cuando uno se pone a ver, realmente ha habido cambios muy importantes en las distintas actividades de nuestra región. Nuestra región está dominada por tres rubros principales, la agricultura, la ganadería y la lechería. Hoy el ambiente que le toca vivir y producir a las abejas y a los apicultores es bastante más desfavorable que hace 25 o 30 años atrás. Y bueno, ¿cuáles han sido los grandes cambios? Primero, una reducción importante de flora apícola, de especies con mucho valor apícola, como las praderas, que se han ido fuertemente disminuidas por la expansión de la agricultura. De otras floraciones como malezas, que hoy son muy bien controladas por distintos herbicidas, sobre todo por controles químicos, que también nos han traído otros problemas, que también nos aportaban mucha variabilidad y ayudaban mucho a una buena nutrición de las abejas. También ha habido reducciones importantes de áreas de monte, de monte nativo, de zonas de desperdicios. Si bien el monte nativo en Uruguay hoy está protegido, los que andamos en los campos sabemos que ha habido una reducción importante de esas especies. De esas zonas donde había floraciones de otoño, que nos preparaban muy bien la comena para la empernada, que es el inicio de la zafra para nosotros, también ha habido esas producciones grandes, porque hoy se trata de aprovechar todo el suelo y sembrar hasta la orilla del alambrado, o directamente sacar el alambrado y sembrar todo. Eso, en primer lugar, ha llevado a que han caído fuertes las producciones de miel, personas que eran muy buenas productoras de miel hoy tienen problemas para llegar a producciones aceptables para mantener la empresa. Eso ha llevado a que muchos productores hayan tenido que directamente empezar a mover colmenas, a la transhumancia, para buscar otras fuentes alternativas. Y bueno, ahí el localito quizás es el ejemplo más importante. Por otro lado, el cambio de los sistemas de producción agrícola ha llevado a un uso muy intensivo de agroquímicos. Una mención especial es el glifosato, el glifosato por el año 95 y todo lo que fue el desarrollo de la siembra directa, ha llevado a un uso, y después la aparición de los cultivos transgénicos resistentes a glifosato, como la soja y el maíz, ha llevado a que se haya hecho un abuso, un uso, y en muchos casos un abuso muy fuerte de terricida, que ya hace algunos años empezó a aparecer como residuo en la miel, afectando o no la comercialización, perdiendo algunos mercados y bajando el valor de la miel en otros mercados. Quería hacer una mención sobre el tema de los planes de uso del suelo y manejo, que cuando aparecieron el personal creo que es una muy buena iniciativa, y que nos daba una cierta luz de que ciertas áreas tenían que entrar en rotación con pasturas, pero bueno, hoy cuando recorremos los campos no vemos que eso se esté implementando tan así, y bueno, creo que es un debe que Uruguay tiene también para mejorar. Hola, mi nombre es Néstor Viera, bueno, decirle un poco redondeando con lo que estaba hablando Federico, desde que apareció el tema granos a subir sus precios, bueno, hemos visto que en muchas zonas donde había mucha influencia apícola se han visto corrido hacia otros sectores donde eran lecheros, ganaderos, y bueno, hoy día hemos visto mayor presión en la zona, problemas de sanidad, problemas con las abejas, en cuanto a su nutrición, problemas en cuanto también a su producción, bueno, decirle un poco que en todo esto nos ha llevado a redoblarlo de esfuerzo, a mantener una abeja fuerte, sana, una abeja gorda para poder llegar a producir, hoy en día las producciones, por estos monocultivos que han venido desde hace tiempo a nuestro país, hemos visto una reducción de la flora, lo cual nos ha llevado a una pérdida de producción, de mucho más, el 50%, estábamos hablando de 40, 50 kilos, 60, y hoy día podemos decir que 20 kilos con mucha suerte, lo que nos ha llevado a emigrar, a emigrar en el sentido de la transhumancia al norte y a otra litoral, y también para la zona de Cerro Largo, en los cuales tenemos que ir a buscar los kilos que perdimos en nuestras zonas. Decirte que hay, si bien una gran preocupación por el tema de cuidar el ambiente, está la preocupación, no notamos que se trabaja en ello, vemos pérdidas no solamente de nuestras abejas, sino de todo el ambiente, como favorable debemos decir que la canola, que hoy día es el número uno de cultivo de invierno, sobrepasó al trigo, bueno nosotros, en cuanto a su estado proteico, nos viene bien de bien, y nos viene bien de bien,